Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Música no destina A nadie se queba a jugar En toda mi vida se mueve Música no tiene A donde se encarga el que tiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiero en toda mi vida se mueve Música no tiene A donde se encarga el que tiene Música no tiene fuerte bailando Y se baila así Música 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 Música